Bienvenidos nuevamente a Papelones Boricuas, canal donde consigues las mejores noticias de Puerto Rico y algunas veces del mundo. Me consigues en Facebook e Instagram como Papelones Boricuas, que subo videos y noticias a lo largo del día. Como siempre te digo, si te gusta este contenido, suscríbete si te gusta, porque es totalmente gratis. Vamos a la noticia. Ok, esto ocurrió allá en España, en Barcelona. Y miren lo que pasó con un ex cura allá en España. Vamos a ver por aquí, miren. Esto es del país, dice. Condenado a tres años, un ex cura por falsear una boda por una herencia en Barcelona. La audiencia también impone un año y medio de cárcel a la hija de la mujer que contrajo matrimonio por firmar como testigo. Entonces, vamos a leer por acá el cura David Vargas, que es el que está aquí a mano derecha con su abogado. Ahí está. Vamos a ver. Dice, la audiencia de Barcelona ha condenado a tres años de cárcel a David Vargas, el expadroco investigado por estafar a Feli Drezas, por falsificar una boda entre dos octogenarios para lograr una herencia. En una sentencia que declara responsable civil al obispado de B al no haber detectado el engaño, la sección décima de la audiencia de Barcelona condena por un delito de falsedad documental a Vargas, que era rector de la parroquia San Vínsec de Castellet, en Barcelona, y también impone un año y medio de cárcel a la hija de la mujer que contrajo la falsa boda. Por firmar como testigo de la misma, ambos condenados deberían pagar 203,934 euros de indemnización a los familiares a quienes correspondía la herencia, cantidad que podría asumir el obispado de Vic, al que pertenece la parroquia. Como responsable civil subsidiario, vamos a subir un poquito por aquí, por no haber supervisado el expediente matrimonial y no haber detectado las irregularidades que presentaba. Dice, además de este caso, Vargas, que fue expulsado del sacerdocio, en 2013 está siendo investigado por un juzgado de Barcelona por estafar más de 3.5 millones de euros a ancianas felidrezas para que le cediaran notarialmente la gestión de sus bienes y por vender una falsa reliquia de un santo a una orden religiosa. La boda que falsificó el condenado era de una pareja de octogenarios que llevaban viviendo juntos varios años hasta que en el 2008 el hombre falleció sin haber dejado testamento y sin descendientes directos. De forma que la herencia, valorada en medio millón de euros, iba a ir a parar a manos de dos sobrinos. Meses después de su fallecimiento, a la que era su pareja de hecho ya fallecida, se concertó con David Vargas para fingir que habían contraído matrimonio en julio del 2008. Para ello, el espadroco cumplimentó a mano el expediente matrimonial en el que se suplantó la identidad del fallecido y la hija de la mujer firmó como testigo del enlace tras lo que se encargó de tramitar su inscripción en el registro civil de San Vincent de Castelet para que se reconocieran los derechos sucesorios a su madre. La falsa esposa fue declarada heredera de los bienes del fallecido y a su vez designó a su hija como sucesora tras lo que firmó una hipoteca inversa sobre un inmueble con la que obtuvo 78,448 euros. El tribunal que absuelve a los procesados del delito de estafa grabada de que inicialmente se les acusaba recuerda que el expediente matrimonial falsificado se guarda en la parroquia de San Vincent bajo su más estricto control y disposición y vigilancia del obispado. Según la sala, dicho expediente matrimonial adolece de nueve irregularidades que suponen incumplimiento a través del derecho canónico y el código civil, pero que el obispado no detectó pese a que la documentación estaba a su disposición para su control. La audiencia cree que el expediente debería haber sido supervisado con mucha mayor antelación que la fecha en que se hizo la denuncia y advierte que una simple revisión ni siquiera profunda habría permitido detectar de forma inmediata las irregularidades del documento teniendo en cuenta lo burdas que son. ¡Ay, señor! La trama, por la trama de estafas afelidrezas, los mozos de escuadra detuvieron el 5 de diciembre del 2019 Alex Padroco, quien días después, cuando supo que la policía había encontrado la maleta con dinero y joyas de las víctimas en el registro de su domicilio, intentó, ya usted ve lo que dice ahí, adrojándose de un puente de la Ronda de Dar de Barcelona. Los equipos de emergencia le salvaron la vida y lo llevaron al hospital donde permaneció ingresado en estado grave con diversas fracturas y contusiones y cuando salió, el juez instructor ordenó su detención e ingreso en prisión preventiva en la que permaneció durante meses. ¡Oye! La verdad que nadie se salva. Están hasta los curas haciendo escante por allá, en España también. Déjeme su comentario lo que opina sobre esta noticia, porque usted es juez y jurado de este canal. Así que nos vemos en el próximo video, familia. Bye. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!